Hola ya vales, aquí estamos en un nuevo video de Calvus Duty Advance de Warfare Y como estáis viendo, lo habéis visto en el titulo, es sobre glitch, bugs que hemos visto en el juego Aquí vemos como nos intentan disparar y no nos dan, y nosotros disparamos y matamos Y tenemos que entrar en el mapa de Horizon, en esta puerta, donde tenemos que meter el tipo culebrilla Y desde aquí podemos disparar, margar, constiscante, y a nosotros no nos podrán hacer, la verdad que nada En verdad es una tontería, es una mierdera, pero para poder jugar en infectado y actuar una risa O con partidas cuidadas con los amigos, pues está bastante bien si tu amigo no lo sabe Para estrolar un poco, y aquí tenemos otro en el mapa de Solar Aquí vemos a mi hermano, esta vez con mi hermano, como salta y como se queda ahí en el aire Como se queda ahí buqueado en el aire, y si no es un buen sitio para campear Y tampoco es un buen sitio donde quedarte, porque te verán desde cualquier punto que salga tanto el izquierdo de la derecha Y te matarán sobre la marcha, pero bueno, está bastante bien Aquí vemos como nos quedamos arriba y se ve toda la parte fuera del mapa Estamos fuera de los límites, y ahora vamos a ver como meter dentro de esa pared Ahí lo tenéis, como he entrado dentro de la pared La verdad que nos costó bastante, y esto lo vimos en una partida de infectado contra unos guiris Que ellos estaban buscando a la gente, al guiri que quedaba Y estaba metido aquí dentro, y se hizo el 30-0, o sea, se hizo el 30 más, pero fue Y terminó la partida, y después nos metimos en partida privada para intentar buscar este fallo, este puck Y bueno, aquí vemos como apunto hacia esa zona Mi hermano lo intentó más de 3 cuartos de hora para poder entrar en la vallana a conseguir Y bueno, pues os digo que habéis visto, pues cojo propulsión doble Como ya sabéis, y cuando estoy llegando, miro hacia abajo y cuando yo estoy derecho Cuando lo presionamos al R3, pues es la proporción hacia abajo como para golpear Y así es como consigo entrar, así es como me ha salido a mí Podemos hacerlo desde ese punto donde está mi hermano ahora mismo Y aquí veis como me dispara, él no me está viendo Pero yo le digo que estoy con esa zona, me dispara y no me da Ahora veréis como no lo veo, porque él se mete dentro Y como os decía, ahí lo tenéis a él, como entra y sale, ahora no lo veo Y ahí está, cada vez que se arrima, se va viendo un poquito a poco Y ahora veréis de otra manera que podréis entrar, que es desde ahí mismo Saltando y saltando y lo mismo, doble propulsión con la X R3 hacia adentro, o sea el R3, que es la proporción hacia abajo Y es como se puede conseguir entrar Y bueno, en verdad no tiene ninguna finalidad, no tiene ningún fin Este crit, este boost, porque solo serviría para jugar en partidas privadas con colegas O online en infectado para trolear un poco Y aquí tenemos otro sitio donde ponernos en el mismo mapa de solar Todo ha sido esto en el mapa de solar Menos el primero que ha sido en el de Horizon Y ahí nos metemos ahí, saltamos, llevamos ahí todo de propulsión Otro saltito y nos metemos arriba Y desde aquí podemos franquear toda la parte baja Pero como sabéis en infectados con la Bulldog Y no creo que tenga bastante alcance de aquí abajo Pero bueno chavales, espero que os haya gustado Like, favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego